Estamos celebrando nuevamente una fiesta democrática. Acabamos a estas altas horas de la noche de elegir nuestro candidato alcalde entre varios participantes. Salió esta vez el apoyo para el compañero Rodolfo Meyer, un compañero comprometido con la lucha campesina y con el instrumento político. El presidente del MASI-PSP de cercado, Oscar Villalba, dio a conocer que este partido político en ampliado provincial eligió a diferentes candidatos, entre estos al candidato a la alcaldía por cercado. Rodolfo Meyer, en una votación interna, logró 105 votos contando con el apoyo de diferentes sectores sociales afines al partido en función de gobierno. Dicho ampliado se realizó el pasado fin de semana. La elección de Meyer fue pasada la una de la mañana. Participaron todas las organizaciones sociales que representan la regional cercado con algunos problemitas, como siempre, pero hemos dejado un cuarto intermedio para aquellas situaciones que tienen problema. Rodolfo Meyer asegura contar con un plan de trabajo que buscará el desarrollo de la provincia cercado. Sobre todo, apuesta en una renovación en la política, exhortando a los políticos viejos a dar oportunidad a los jóvenes que surgen en diferentes fuerzas políticas. La primera propuesta es que vamos a generar una estructura de gobierno orgánica, donde se van a satisfacer las necesidades de servicios básicos, planimetría, que es muy importante, vivienda, salud, reactivación económica, que eso también viene con la línea de nuestro presidente Luis Arce. Y creo que el desafío es muy grande porque en Tarija estamos viviendo un momento de crisis que, reitero, es resultado del mal manejo que se han dado estos últimos 20, 25 años. Por ahora, el movimiento al socialismo no definió quién será el candidato a gobernador por el departamento de Tarija. La lista de candidatos de cercado, al igual que de las otras provincias, debe tener la venia del expresidente Evo Morales.